La Gerencia de Medio Ambiente de la Municipalidad de Choloma Cortés, este día, en el vivero Ciudad Jardín, realizó la entrega de plantas a centros educativos del municipio, así como también realiza trabajos de cambio de lotes a plantas de diferentes especies. Así es, estamos en el vivero de Ciudad Jardín haciendo el traslado de plantas, de un bancal a otro, ese es un proceso que ellas pasan del invernadero al sol directo, también con sombra. Estamos también realizando la entrega de plantas a los diferentes centros educativos que con tiempo y de manera formal hicieron las solicitudes en la Gerencia Ambiental. Vamos ya contemplando la entrega de más de mil plantas este día y esto también viene a sumar a lo que son los números de reforestación bajo el proyecto municipal Choloma Verde. Entonces, centros educativos como La Cabañas, El Choloma, La Llanes, también del sector sur, se suman a esta jornada de reforestación. Vecinos de la comunidad de Villavalencia, se acaba de ir un vecino, un vecino de Cerro Verde. Y reiteramos la invitación a la población que, aunque no esté organizada bajo una institución gubernamental o organismo, nosotros podemos recibirles las solicitudes personales, pero solicitudes por escrito, porque al final nosotros también tenemos que dar cuenta enter de cada una de las plantas, dónde están sembradas. El proyecto Choloma Verde nos inclina a nosotros a darle seguimiento a estas plantas. Ya sea las sembremos nosotros de manera personal o las siembren la población, nosotros sabemos a quién le dimos la planta conforme a la base de datos que tenemos. Todos estos trabajos también previos a la jornada de reforestación que se tendrá planeada para lo que es el Día del Árbol. Así es, es previo, ¿verdad? Esto es como la antesala. Nosotros estamos trabajando desde la semana pasada. Ustedes como Relaciones Públicas también que nos han dado seguimiento, agradecerles. Estamos trabajando desde la semana anterior en este trabajo de antesala, valga la redundancia. Estamos acercándonos a la jornada de reforestación masiva. A nivel nacional vamos a celebrar el Día del Árbol Nacional, que es el pino, como nosotros lo conocemos, del cual queda ya muy poco en nuestro país. Pero también tenemos un proyecto en el municipio de Choloma para hacer unos seis bancales solo de pinos, para conmemorar también la vida de ese árbol que ha sido el símbolo nacional de nuestro país. Y pues en este momento nosotros vamos a sembrar ornamentales, vamos a sembrar frutales, vamos a sembrar árboles de sombra y maderables en las propiedades donde la población pueda acreditarnos que es de ella o de él la propiedad y puedan certificar esa planta para que en un futuro le puedan dar aprovechamiento a esa madera, que también pues es importante decirle a la población que de la madera también se vive, pero tenemos que aprender a legalizarlo, porque es una actividad lícita, pero eso depende cómo nosotros la hagamos, ¿verdad? Porque de repente usted sembró un palo hace 20 años y yo solo porque tengo hambre y tengo una motosierra, se lo voy a ir a cortar y la voy a vender. Ese es el delito, ¿verdad? Pero si yo sembré en mi propiedad, certifiqué el árbol y luego puedo aprovecharla de manera legal, sí, sí se puede, ¿verdad? Siempre y cuando se sigan los lineamientos. Entonces esta es una forma de vida. Muchas personas en el municipio de Choloma viven hace muchos años de la madera, ¿verdad? Que ellos mismos siembran y que la pueden aprovechar posteriormente. Entonces nosotros le invitamos también a las amas de casa que tengan su espacio de tierra, una buena parcela, le podemos ir a sembrar. Nosotros tenemos cedras, tenemos cedro, tenemos caoba, tenemos laureles, ¿verdad? Y cualquier tipo de madera para que usted la pueda aprovechar en un futuro.